Bueno, cualquiera que ve, cualquiera que ve este lugar se queda realmente sorprendido porque es cierto, o sea, este lugar está pues como tierra de nadie, aquí nadie hace nada, los ambulantes hacen lo que quieren, los carros, no hay una señalización, no hay policía, o sea, no hay nada, es un caos total y lo hemos comprobado, lo hemos comprobado en las imágenes que nos trae nuestra reportera. Bueno, ahora vamos a cambiar de información, hoy se llevó a cabo la clausura del taller para desastres, riesgos y prevención por parte de la comuna provincial y el gobierno regional, justamente nuestro equipo ha captado las imágenes cuando han realizado la parte práctica de esta capacitación, digamos, autoridades de nuestra localidad, vamos a ver imágenes al respecto. Como ustedes pueden ver, la llama es controlada, se va quemando progresivamente así como va saliendo, pero generalmente cuando vamos a ir, nos atuchamos, lo mismo que hacemos es correr. Esta válvula, lógicamente que nosotros no tenemos estas válvulas comerciales, ¿no? Nuestro balón, es redondo, si tiene su sandía, su uña, y acaban de transformar bien. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una fuga? ¿Cómo la podemos estimular? Primero, antes de todo, te vamos a ver lo que es el triángulo de fuego. ¿Qué necesitamos para que el fuego haga ilusión? Necesitamos oxígeno, necesitamos calor y combustible. En este caso, oxígeno, con calor, tiene el chifo que vamos a poner yo, y lo que tenemos es el triángulo de gas. ¿Qué hacemos con el trajo mojado? Necesitamos oxígeno, nada más. Una vez que no hay oxígeno, no hay fuego. ¿Ya? Otro trajo. Necesitamos oxígeno, ya se apagó, cerramos el trajo. O sea, quitamos el oxígeno, el agua, el trajo mojado va a evitar el ingreso del aire. Eso es lo que tenemos que, no tenemos que dejarle ningún restillo por donde pueda seguir entrando aire. Y eso va a apagar la llama inmediatamente. Y si tenemos nuestra bojilla normal, la sacamos. Porque ahí está la puga. La retiramos. Y si la puga está acá, el trajo permanece ahí. A ver, un voluntario, a ver, para que vean que se sigue. Un voluntario. Para acá, para acá. Señores, se recomienda hacerlo de rodillas. Ya, por favor, de rodillas. De rodillas, ajá. ¿Qué bien? ¿Todo bien? ¿Está bien? Ay, está para bien. ¿Estamos bien? A ver. ¡Noscommandos! ¡Nos espectadores! ¿Estamos bien? ¿Cómo está? Bueno. ¡No! ¡Ah, pero oye! El pueblo es como si estuviera devolviendo su salina, ¿no? Por eso siempre hay que buscar algo grande, lo más rápido posible. ¿Qué es la estela? Bueno, cualquier estela que absorbe agua, pero generalmente nuestro tropeador es lo que se hace. No está estética. Claro, no está estética. ¿Qué es la estela? ¿Qué es la estela? La actriz, la actriz. ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? ¡Vamos! Bueno, y en esta actividad también participaba la propia subprefecta de la provincia de Chincha, Hilda Pacheco Pimentel, con quien conversamos y nos brinda detalles de las actividades que están realizando, las acciones para combatir la violencia escolar. Ellos van a realizar con las autoridades concursos y premios para los escolares. Un poco para mantenerlos también entretenidos, ¿no? Por ejemplo, nos cuenta la subprefecta de haber un concurso de TikTok para los chicos para que puedan desarrollarlos y no se preocupen en violencia y no puedan organizarse y hacer este concurso. Vamos a ver lo que nos dijo la propia subprefecta. Estamos con la subprefecta provincial, el subprefecta, bueno, el día de hoy. Le queremos hacer la pregunta sobre el día de ayer, antes de ustedes, una instalación de la instancia en la cual convoca la municipalidad, con la presentación de diversas instituciones, justamente, me parece que están enfocados en el tema de la violencia escolar, ¿no? Sí, bueno, la instancia ya ha sido instalada con anterioridad y ayer hemos tenido la primera reunión. Como usted lo dice, estamos enfocándonos en lo que es la violencia escolar. Vamos a trabajar, ya se van a aplicar las estrategias para poder ir a los colegios focalizados. Como hemos visto ya diversos actos de indisciplina que se estaban dando, entonces ya estamos tomando las estrategias para poder acudir con profesionales especialistas que puedan tocar el tema en los niños que de repente pudieran tener problemas. Entendemos que hay un compromiso de parte del alcalde de repente generar durante el mes de septiembre el tema de los TikTok, que los jóvenes están tan al día con esto de la tecnología, ¿no? Y hacer concursos que enfoque la atención de los jóvenes que, como usted dice, han tenido problemas en cuatro colegios exactamente de Chincha y que puedan enfocar sus pensamientos, sus acciones en otras cosas. Como usted lo dijo, es claro. Como le decía, estamos viendo estrategias. Una de ellas es el famoso TikTok, discúlpeme que me exprese así, porque es la tendencia de los jóvenes. Entonces, pedirles o darles algo que ayer les agrade, lo van a tomar a bien y se va a llevar a cabo un concurso. Ya, como se lo dijo el alcalde y todas las instituciones, tenemos la predisposición de trabajar en esto. Esperemos que de verdad ya esto pueda dar resultados positivos, porque ya es necesario. Se está viendo mucha violencia en los colegios, en el bullying, sobre todo en las calles. Bueno, vamos a cambiar de tema, su perfecta, y que le sugiere usted el tema de violencia que Chincha está viviendo, ¿no? Son múltiples los actos delincuenciales en el que Chincha, pues, está ahorita en boga. Las estadísticas han subido en el tema delincuencial. Mire, así como usted y todos los ciudadanos, toda la población chinchana, también las autoridades estamos preocupados por este caso. Ayer tuvimos la reunión de Coprosec y sí se va a declarar en emergencia en nuestra provincia de Chincha, porque ya lo necesita. Estamos prácticamente cada día, de repente, con el sicariato, que está aumentando los robos a mano armada, asaltos. Entonces, ya se va a declarar en emergencia en nuestra provincia de Chincha. ¿Es un hecho o está todavía? No, ya es un hecho que sí se va a declarar. Ya ayer la reunión de Coprosec ya se ha determinado que sí se va a declarar en emergencia. Muy bien, de esta manera llevamos a cabo nuestra primera parte, nuestro informativo. Gracias mil por acompañarnos. No olvide que el número que aparece en pantallas, en la parte baja de su televisor, es el número de WhatsApp de nuestro canal. Por favor, escríbanos allí o envíenos alguna denuncia, alguna foto, algún video que usted quiera realizar, porque nosotros tenemos que atender lo que usted nos solicite, obviamente, siempre y cuando tenga las pruebas debidas y pueda denunciar o pueda brindarnos alguna información. Bueno, aparte del WhatsApp del canal, usted puede descargar nuestra app, que es Chincha TV. Descargue el Play Store Chincha TV y ténganos en el celular las 24 horas del día. Ahí están, ¿no? Obviamente, la app también acá aparece en pantalla. Ingrese al Play Store y descárguelo ya, ahora. Las redes sociales no se detienen. En Chincha TV tenemos nuestra página de Instagram y nuestro fanpage. Son Canal 60 y somos Chincha TV. Nuestras redes sociales de Chincha TV te esperan. Ubícanos en Facebook como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Y somos Chincha TV. Dos plataformas en Facebook donde puedes seguirnos. Y en Instagram. Ubícanos también como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Nuestras redes sociales en Facebook e Instagram están activados las 24 horas del día. Somos Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Y les cuento además de que en YouTube tenemos también nuestro canal de YouTube. Ingresa y suscríbete a este canal. Chincha TV presenta su canal de YouTube. Ingresa a nuestra plataforma y visualiza nuestros videos de nuestra programación. Chincha TV. Búscanos así en YouTube. Ingresa ahora y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Chincha TV. Hacemos la diferencia. Ahora en YouTube. Siempre contigo. Bueno, te cuento ahora de que Chincha TV Canal 60 del Cable Chincha tiene la mejor programación. Bueno, Visa Creativa La Academia tiene su taller de oratoria para niños, jóvenes y adultos. Estudia oratoria que te va a volver fácil porque son estrategias 100% activas. Ubícalos en calle Grado 547 al costado del IGNA. Ahí está Visual Creativa La Academia. Gracias, Visual Creativa La Academia. Y Mundo Bebé Chincha ya ha iniciado del 11 al 18 de julio. El Cyber Mundo Bebé ingresa con un 15% de descuento en los productos que tú ves en pantalla. Acércate ya a Mundo Bebé o ubícalos por redes sociales en el Facebook. Lo ubicas como Mundo Bebé Chincha. En Instagram también como Mundo Bebé Chincha. O en calle Mariscal Benavides 319 en el segundo piso Chincha Alta. Ahí está Mundo Bebé Chincha con su Cyber Mundo Bebé del 11 al 18 de julio. Nos vamos a la pausa, señor director. Pausa y volvemos. No se mueva. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta. Costado del Poder Judicial. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud.